lo habían dicho mil veces no hay, no hay so, que no quieres te vas a dar uso un día, un sexto cuando te vas a dar uso, le voy a dar uso ¡Hachini, chido, aso! te vas a darle a eso a la vez no, no te olvides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!